Hace muy poco terminamos de formar parte de una de las marchas más impresionantes y multitudinarias de los últimos años, de muchos años, más de 20 años. La Marcha Federal Docente, donde se calculan y lo calculan los medios oficiales u oficialistas en 500.000 docentes. La verdad, espectacular. Hemos podido encontrarnos con compañeros de todos los puntos cardinales de nuestro país, pidiendo en una sola voz, casi al unísono, una sola de nuestros pedidos, que es la apertura de la paritaria nacional. Que una vez más, y hasta el cansancio, no dejaremos de decir que es legal pedirlo, que es ilegal no concederlo, y que se tiene a toda una sociedad en vilo, y no somos nosotros. Es el gobierno nacional el que tiene a una sociedad en vilo, y a los alumnos y los padres de rehenes, por no decidir la apertura de una paritaria que hoy ya tendría que tener solucionada la situación docente del país. Nosotros volvemos cargados de mucha energía, y desde el SUTEBA le decimos a los compañeros de la costa, mañana nosotros continuamos nuestra semana y la culminamos en lucha. Nos juntamos a las 7 y media de la tarde para hacer una caravana de antorchas por Mar de Ajó, y terminaremos en lo que es una fecha ya apropiada por la docencia y por la comunidad de las flores al mar, que será la terminación de la caravana de antorchas. Así que los esperamos a todos, 19.30, en el monumento a San Martín, en Mar de Ajó. Gracias por permitirnos esta convocatoria, y decirles que realmente éramos muchos, y muchos pensando en una escuela pública de la que en ningún momento compartimos que caímos o que caemos, sino que la elegimos.